El amor para mi no tiene una definición exacta, simplemente creo que lo es todo, lo que haces, lo que prometes, lo que guardas dentro de ti, para mi el amor es cuidar, proteger, ser leal, tener felicidad, mantener una comunicación diaria, el amor creo que te acepta tal como eres, nunca abandona, siempre está ahí, no te quiere, con o sin lo que tengas, siempre debes ser sincero, te da todo su amor y sobre todo creo que se queda ahí hasta el final, el amor para mi solo llega, se da, no se busca, simplemente llega, y así es como llego entre John Paul y yo, fue de verdad para mi la más bonita casualidad que llevo a mi vida. El día que pedí su mano, estaba tranquilo, pero el momento que me tocó hablar, me puse nervioso, estaba demasiado feliz, que no, no sabía que decir, con claridad, ella tomó mi mano, me apretó fuerte, y me dio la seguridad y tranquilidad, y hasta el día de hoy lo he hecho. Gracias por ver el video.